Amigos, vamos a la isla Sheheil. Allí nos esperan sorpresas maravillosas. Por un poco de dinero extra, un barquero nos lleva a nuestro objetivo. Estamos buscando una piedra única en el mundo. Tiene un texto grabado que puede unir la historia de Egipto con el mundo de la Biblia. Nos acercamos a la región Nubia. Para los antiguos, la morada del dios Num, dios de las cataratas, de forma humana pero con cabeza y cuernos de carnero. Aquí estaba la primera catarata del Nilo, hoy sumergida como resultado de la presa de Aswan. Hay muchas islas en el río Nilo, habitadas y cultivadas. En esta zona, los habitantes ya son de origen nubio, de raza negra. Estamos cerca de Sudán. Estas islas fueron usadas por los faraones como canteras de granito. De aquí, tallaron bloques, estatuas y sarcófagos que están hoy en las pirámides, templos y tumbas a cientos de kilómetros. Ahí está la isla Segel, nuestro destino. En Egipto, hay riesgo de atentados yihadistas. En las zonas turísticas, hay muchos soldados con ametralladoras kalashnikov para dar protección a los visitantes extranjeros. Pero aquí no tenemos nada de todo esto. Nos hemos apartado de las rutas turísticas, así que asumimos ciertos riesgos. Es el Egipto profundo y rural. Esta isla fue una escuela de escribas en piedra, donde los artistas practicaban grabando textos en las rocas. Cada roca de la isla que tuviera una superficie plana fue grabado con sus escrituras para mejorar sus habilidades artísticas. En esta escuela, a los artistas les daban papiros viejos de documentos antiguos y ellos los copiaban en piedra. Muchos exploradores llegaron y expoliaron la isla, se llevaron las piedras grabadas, pero quedan algunas. En el extremo sur queda esta gran roca de granito. Es la que estábamos buscando. La llaman la estela de la hambruna. Es única en el mundo, por lo que está escrito en ella. Siete años de hambre en todo Egipto. El río Nilo no crecía a su debido tiempo en un periodo de siete años. El grano era escaso. Las semillas se secaban en la tierra. Escaso era todo tipo de comida. Esto nos recuerda los siete años de hambre en la historia bíblica de José, en Génesis 41. Las siete vacas flacas y feas son siete años, y las siete espigas menudas y quemadas por el viento solano serán siete años de hambre. Y comenzaron a llegar los siete años de hambre, como José había predicho. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Si un año no había crecida del Nilo, no había cosecha, y había muertes por hambre. Pero siete años es una catástrofe de dimensiones extraordinarias, una catástrofe nacional. En la historia de Egipto, la crecida del Nilo rara vez fallaba un año o dos, máximo tres. Pero siete años nos parece un evento único. Es un evento que está descrito en la Biblia, y es el evento grabado en esta piedra también. En escritura jeroglífica, en treinta y dos columnas verticales, en el texto leemos Yo estaba de luto en mi trono, los del palacio estaban afligidos, mi corazón estaba muy afligido, porque el río Nilo no crecía a su debido tiempo en un periodo de siete años. El grano era escaso, las semillas se secaban en la tierra, escaso era todo tipo de comida, los niños lloraban, los jóvenes desfallecían, los corazones de los viejos estaban afligidos, los templos estaban cerrados, los santuarios cubiertos de polvo, todos estaban angustiados. Gente que se desmaya, templos cerrados, niños llorando, un panorama espantoso. ¿En qué época sucedió esto? Solo tenemos un dato para fechar el evento. El nombre del faraón Yoser, un rey que vivió nueve siglos antes de José. ¿Podría ser el relato de una hambruna antigua, parecida a la de los tiempos de José? Algunos expertos señalan que el nombre del faraón que figura aquí es falso. John Ashton, David Down y otros afirman que el nombre de Yoser es un añadido posterior que no pertenece al escrito original. Por tanto, es imposible fechar esta historia de los siete años de hambre. ¿Pero por qué añadir el nombre de Yoser a esta historia? ¿Quién fue este rey Yoser? ¿Qué más podrá revelarnos la escritura de esta piedra? Tenemos que investigarlo. Viajamos al norte del país, a un lugar legendario llamado Saqqara, la necrópolis de la dinastía XII. Todavía hoy podemos sentir aquí la grandeza del faraón Yoser. Su arquitecto, el sabio Imhotep, le construyó la pirámide escalonada de Saqqara. Hace 4.600 años. Fue la primera construcción colosal que se conoce en el mundo. La pirámide escalonada de Saqqara. Obra del gran Imhotep. Imhotep es un personaje único en la historia. Fue astrónomo, médico, principal sacerdote de la ciudad de On. Es el arquetipo del gran sabio de la antigüedad, la persona excepcional bendecida por Dios. Fue el primer arquitecto y el primer ingeniero de la historia de la humanidad. Él fue el primero en construir una pirámide hecha de piedra, porque hasta entonces siempre habían sido de ladrillo. Y es esta precisamente, la gran pirámide escalonada de Saqqara. De Yoser conocemos sus siete nombres de reinado. En las tumbas se mencionan sus proezas y conquistas. También la construcción de varias ciudades. Nos hablan de él las descripciones en Sinaí y en Heliópolis. Nos cuentan de cómo abrió minas de cobre y de turquesas, de cómo extendió sus fronteras al este y al sur, hasta de su esposa y de su hija. Pero nunca se menciona que hayan salvado al país del hambre. Otros gobernantes sí se jactaron de haber librado a su pueblo del hambre, pero Yoser no. Probablemente eso no ocurrió. Si Yoser no es el faraón de esta historia, entonces sí es muy probable que se trate de los siete años de hambre del relato bíblico de José. A día de hoy no hay forma de estar seguro, pero es fácil imaginar un escenario que en el relato original figurase el nombre de un faraón invasor, Ixo, en el tiempo de José. Cuando los egipcios derrotaron a los Ixos, los expulsaron de Egipto y borraron sus nombres de los documentos y monumentos, para no recordar la humillación de esta invasión. Esas inscripciones se han perdido. Siglos después, para darle categoría a la historia, se le añade el nombre del faraón Yoser, ya que este faraón es un faraón emblemático que construyó la primera pirámide. Los ingleses sentían fascinación por el legendario rey Arturo y su mago Merlín. Pues así, los egipcios sentían fascinación por el famoso rey Yoser y su mago Imhotep. Los dos eran venerados en los templos. Eran superhéroes nacionales, legendarios. Y los egipcios no podían aceptar esa historia de José, un extranjero, y de un dios hebreo que solucionara la crisis. No, los héroes tendrán que ser de la religión nacional, puramente egipcios. La solución tendrá que venir de un dios egipcio. Mil años después de la hambruna, un escriba sacerdote pudo pensar, no sé quién sería el rey de esa época, pero si alguien salvó a la nación, tuvieron que ser los divinos Yoser e Imhotep. Y unos siglos más tarde, una copia de ese papiro antiguo fue entregado a un aprendiz de escriba para que haga práctica si lo grabe en el granito. Y así la escribió en la época tolemaica en esta roca. Pero miremos más de cerca lo que está escrito en ella. La historia escrita en la roca de la hambruna nos cuenta que no hubo cosechas por siete años. Estaban desesperados y fueron a hablar con el faraón para buscar una solución. El faraón estaba confuso y no sabía qué hacer. Entonces, el sabio Inhotep le aconsejó volver a la antigua adoración, al dios Num, dios de las cataratas, río arriba. Debían rendirle culto y ofrendas para que enviase de nuevo las crecidas del río desde sus cataratas. El propio dios Num se apareció al rey en sueños. Le aseguró sus bendiciones, pero con una condición. Debía buscar las piedras y materiales más sofisticados y construir con ellos un templo para él, como nunca se hubiera hecho antes. El faraón lo hizo. Construyó un templo al dios Num junto a la primera catarata, en la isla Elefantina. Entonces el Nilo volvió a tener sus crecidas. Las cosechas fueron abundantes. El pueblo vivía con prosperidad y alegría. Una bonita historia, pero le falla el final. La solución aquí es construirle un templo. Los templos egipcios no se construían en unos meses. Son estructuras grandes, con grandes bloques de piedra. Un templo que deba impresionar al dios Num podría tomar años. Aunque solo tardasen tres años, hay que sumarlos a los siete años de hambre que ya llevaban antes. Es demasiado tiempo sin comer, ¿no te parece? Da la sensación de que no nos cuentan toda la verdad. El final que relata la Biblia es que los siete años de hambre sencillamente terminaron. Es mucho más sensato, coherente, aceptar el final que relata la Escritura. Solo hay una forma de sobrevivir a siete años sin cosechas. ¿Cuál? La que encontramos en el relato bíblico. Un plan nacional de almacenamiento de comida durante los años anteriores para poder sobrevivir en los años malos. Y esto es lo que sucede en el relato bíblico de José. Nuevamente, la Biblia resulta más creíble. Hemos navegado por el Nilo hasta encontrar la misteriosa estela del hambre. Los antiguos egipcios escribieron en el granito el testimonio de los siete años sin cosechas. Muchos han despreciado los relatos bíblicos, pero las piedras hablan y nos muestran que aquellos hombres vivieron situaciones así, como está escrito. No eran mitos. La realidad de estos hechos parece hoy tan cerca que podemos tocarla con las manos. No eran mitos.